Buenos días niños, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más del curso de computación. En esta hora, pues vamos a continuar con la hoja número 5 de nuestro folleto. En este caso hay algo muy interesante que notar, que el título son los animales. Y bueno, ustedes se han podido dar cuenta que a lo largo de las clases, pues obviamente el programa que estamos usando y el folleto no son los mismos dibujos y no es el mismo programa. Sin embargo, vamos a tratar de igualar lo más que se pueda los dibujos que están en el folleto a lo que tenemos en ScienceMagic. ¿Verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a dibujar en ScienceMagic. Y bueno, nos abrimos ScienceMagic. ¿Ok? Una vez aquí, seleccionamos cualquiera de nuestras cuatro ventanas. No importa, cualquiera puede ser. Nos vamos a lo que es la última sección. Deslizando esta barra, seleccionamos este dibujo del cuarto, ¿sí? De una habitación. Y lo que vamos a hacer en este momento es de que vamos a agregar algunos elementos. Esto es algo meramente nuevo y la intención de esto es tratar de igualar lo que estamos nosotros viendo en nuestro manual a lo que es el programa. Tomen muy en cuenta que el manual también se va a colorear con crayones, en este caso de madera o de lo que ustedes tengan. Pero eso se va a anunciar después. Por ahora no van a realizar mayor cosa, ¿verdad? No van a hacer nada de eso. Solamente se los digo para que tomen en cuenta que es muy importante poder adquirir el manual. Ok. Entonces, en esta vez lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un gatito y vamos a agregar un perrito. ¿Ok? Entonces, nos venimos, deslizamos esta barra hasta la primera y vamos a utilizar cualquiera de estos dibujos. En este caso, lo que vamos a utilizar en este caso es un gatito. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro dibujo nosotros tenemos el dibujo de un gato. Entonces, acá vamos a tener este gatito de esta forma. Deslizamos y buscamos el perrito que estaría en la tercera sección. Y listo. Ya tenemos nuestros dos animalitos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es de que lo vamos a colorear. ¿Ok? Y de la forma en cómo lo vamos a colorear, pues no es necesario que lo hagan exactamente igual. Pero, pues, si ustedes lo desean, también lo pueden hacer de esa forma, ¿no? Entonces, vamos a pintar primeramente toda la habitación. En este caso lo vamos a pintar de un color celeste. ¿Sí? Vamos a pintar las paredes de color celeste. Vamos a pintar el techo de color blanco. Y vamos a pintar el piso de un color cafés. Mejor este café es un poquito más oscuro. Sí, este está bien. Vamos a pintar la puerta de color cafés también. Vamos a la perilla, la vamos a pintar de color amarillo. En esta ocasión vamos a pintar nuestros perritos, ¿ok? Vamos a probar los colores dependiendo de cuál nos guste más. En este caso, o no, un perrito negro no es buena idea. Quizás en este color, eso. Vamos a pintar el perrito de un color gris claro para que combine bastante bien. Vamos a pintar sus patitas. Y vamos a pintar, en este caso, lo que es el gatito. ¿Ok? El gatito va a ser de un color... Podríamos pintarlo un poquito amarillo. No se ve tan mal. Yo creo que hay algunos gatitos amarillos, ¿ok? Y listo. Ya tendremos nuestros dos animalitos pintados. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a pintar también nuestros cuadros que tenemos acá. Y la ventana también. Ok, vamos a utilizar este gris y lo vamos a ir coloreando, ¿ok? Tratando de no salirnos de la línea para que el programa pueda pintar lo que nosotros necesitamos que pinte, ¿ok? Vamos a pintar las nubecitas de color blanco. Blanco. Listo. Ok. Ahora vamos a pintar el cielo de color celeste también. Sí. Listo. Vamos a pintar lo que es todo el campo de color verde, perdón. Un pasto. Acá también. Listo. Ok. Aquí se me olvidaba terminar de pintar el cielo de este lado. Listo. Ok. Vamos a pintar nuestro camino, el camino que tenemos acá de color gris. Perdón, cafés, pero un café es más claro. Y vamos a pintar los arbustos de un verde más oscuro. Y vamos a pintar los elementos que podemos ver en nuestro manual también lo vamos a poder ver acá. Acá, en este caso, agregamos un gatito y un perrito. Este es conforme al manual. Ustedes pueden ir experimentando en otra pantalla, agregando si ustedes quieren también lo que es un patito, o una tortuga, o un cuerpo spin. Pero eso es cuestión de ustedes. Por ahora es necesario que ustedes practiquen acá esto, dibujarlo con los colores que ustedes deseen. Por cierto, la lengua del gatito se me olvidaba, ¿no? Listo. Entonces, ustedes tienen que colorearlo todo a modo de poder repasar los colores, utilizar el mouse. Recordemos muy bien que no tenemos que salirnos de la línea, porque si ya tocamos otra área que no sea la que nosotros queremos, el color totalmente se va a disparar hacia la otra parte que nosotros no queríamos. Por eso es importante poder considerar pintar muy, muy preciso todos y cada uno de los elementos que tenemos acá. Así que, eso sería todo por esta clase del día de hoy. Recuerden agregar los animalitos, en este caso, un gatito y un perrito, ¿ok? Y poder colorearlo, en este caso, de esta forma. Por ahora, no hay tarea. Sin embargo, es muy importante que ustedes sigan practicando, sigan utilizando el mouse, sigan repasando colores, sigan utilizando la computadora de esta forma para que ustedes puedan ir aprendiendo cada vez más el uso correcto del mouse. Así que, eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.